La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, advirtió ante legisladores estadounidenses que los aranceles contra su país son ilegales, bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio. La canciller canadiense realizó una visita oficial a Washington después de que su país fuera sede de la cumbre del G7, una de las más controvertidas de los últimos años. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá se desplazó hasta Washington esta semana, pocos días después de que su país acogiera una difícil cumbre del G7 que ha aumentado las tensiones comerciales con Estados Unidos. Para Chrystia Freeland es hora de suavizar las relaciones. Nosotros valoramos mucho nuestra relación con Estados Unidos. Es muy importante para nosotros. Pero esa relación cuelga ahora de un hilo. Canadá se dispone a imponer aranceles de retorsión contra Estados Unidos el 1 de julio después de que el gobierno de Trump anunciara nuevos impuestos a las importaciones de metal de Canadá y México. Sus socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La administración estadounidense asegura que esas importaciones más baratas amenazan la seguridad y ponen en riesgo el empleo. Sobre la idea de que el acero y el aluminio canadienses podrían ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, creo que los estadounidenses entienden que no es cierto. Esta acción es además ilegal bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Canadá, México y Estados Unidos no pueden encontrar un punto en común sobre las relaciones comerciales, al menos pueden celebrar la victoria de su candidatura conjunta para la celebración de la Copa del Mundo de 2026. CGTN en español.